Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, chichar. Confírmeme, por favor, si me escuchan, por favor. Sí, sí, chichar. Ah, ok. Es como cuando te conectas de una nueva computadora y el internet no te funciona, ni la aplicación de Zoom. Nada, nada. Y esto que no es viernes, pueden creer, faltan dos días todavía. Ok, me disculpo por estar un momento tarde, pues me disculpo, pues es mi culpa. Bueno, culpa del internet. Pero bueno, qué bueno que están acá. So, welcome. Welcome. Welcome to the English class. Ok. Welcome, Miguel. Welcome, Hazel. Welcome, José Alexander. Welcome, Imelda. Welcome, Jenny. Welcome, Vladimir Emerson, Katia, Zenia, Carlos, Carla N. Eduardo. Ok. Gracias. Thank you so much. It's good to see you one more time. And, well, yes, it's a very hot day here in Morazán. No sé por allá, pero aquí está súper caliente. Even though last night it was raining a lot, today it's like, oh, my God, it's very hot. All right. So, welcome. Welcome to the English class. It's good to see you one more time. Welcome. We have a new student. I don't know her name, but she is a new student. La nueva estudiante, no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero ella es una nueva estudiante, así que le damos la bienvenida. All right. Good. ¿Cómo se llama Hazel, su niña? Hola, mamá. Itzel Sofía. Papi, papi. Ah, Sofía. Ok. Hi. Hi. Ok. Welcome. All right. So, estamos listos para comenzar. En esta noche, pues, voy a compartir lo que es la clase que vamos a estar viendo. Solo espérenme un momento. Voy a compartir, voy a tratar de compartir pantalla. Y aquí vamos, ¿ok? Ok. I'm so happy that tonight's topic, well, basically, basically, yesterday, comenzamos el tema. I was not sure about the topic that we were going to start today, but I'm so happy today that yesterday we started this topic, ¿ok? And the topic for tonight is simple present versus simple and versus present continuous. Ahí estuvimos viendo el presente continuous, ¿se acuerdan? The present continuous. Ok. That's what we were doing yesterday. Y el presente simple, pues, lo vimos en la unidad anterior, ¿se acuerdan? El presente simple son oraciones como, por ejemplo, I check my email. I cook the dinner. I take a shower. I go to my work. Ese es el simple present. Oraciones sencillas. Las oraciones que nosotros ocupamos, sencillas. Y presente continuo por lo que estuvimos viendo ayer, ¿ok? I am cooking. I am listening to music. I am calling my friends. See? I am calling my friends. I am looking at my students, etc. All right. So, that's the topic that we are going to, that we are going to, what? We are going to work on today. Ok. So, thank you. Thank you. More time. Thank you one more time. And vamos al tema. Ok. ¿Cuál es el objetivo de la clase para esta noche? Ok. Sencillo. El objetivo de la clase es, participants will be able to contrast simple present and present continue. Hoy vamos a estar también trabajando en el libro, en la página 30 y 31, si no me equivoco. Así que vamos a estar haciendo eso este día. Ok. So, welcome one more time. Ok. Vamos a ver. Necesito voluntarios que me digan la fecha del día de hoy. Vamos a ver. ¿Quién se atreve? Vamos a ver. Today is Wednesday. Today is Wednesday. Today is Wednesday. Thank you. Thank you so much, Jose. That was an awesome job answer and answer as well. Alright. Who else? Voy a ocupar a... Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver a quién. A quién. Oh. Voy a pedirle a... Tobar. Vamos a ver Tobar. Mr. Tobar. Hello, teacher. Hello, Miguel. Tomorrow. 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 Yesterday was. Either. Either yesterday or tomorrow. Yesterday was. Tuesday, June 28, 2022. Ok. Yesterday was. I'm sorry. I'm sorry. I can't. I can't get you. Ok. Ok. Tomorrow. I mean, yesterday was. Can you say it one more time, please, Miguel? I'm sorry. Yesterday was. Tuesday. June. 29. Yesterday. 29. Yesterday or 28. 28. Ajá. Good. Yesterday, 28. Excelente. 20, 22. Ajá. Ok. Good. Thank you so much, Miguel. Vamos a ver. Vamos a ver a alguien que diga yo para hacer tomorrow. Ok. Meet ya. Ok. Go ahead. Tomorrow will be. Mm-hmm. Thursday. June. 30. Mm-hmm. 2022. Ok. Awesome. Thank you. Ok. Thank you, Jose. Thank you, Miguel. Thank you, Imelda. Thank you so much. Ok. All right. Today, we are going to do this activity. We are going to use vocabulary. Ok. Look carefully at the picture. Look at the instruction. Mira la ciencia y las indicaciones. Look at the picture and write. Write any vocabulary to describe the... To describe it. I'm sorry. There is a misspelling over there. Describe it. Describe the picture. Include any vocabulary you know about the picture in English. Por ejemplo, si yo veo, vamos a ver, aquí veo un lapicero, un lápiz. Oh. Y como yo sé que el lápiz se dice, ¿cómo se dice el lápiz? ¿Cómo se dice el lápiz en inglés? ¿Cómo se dice el lápiz en inglés? I mean, lápiz en inglés. ¿Cómo se dice el lápiz en inglés? Pencil. Pencil. Ok. Entonces, en mi cuaderno comienzo a anotar todas las palabras que yo sé de lo que está acá. Ok. Vamos. Tenemos dos minutos. Son las ocho y catorce, a las ocho y dieciséis. Compartimos lo que tenemos. Ok. Vamos. Look at the picture and write the words that you know. All right. Gracias. Vamos, one minute, un minuto más. Ok, 20 seconds, ok, 20 more seconds and we're finished, vamos, 20 seconds. Escribiendo palabras que saben de lo que está en la picture, some words that you know in English. Ok, time's up. Time is up. Ok, vamos a ver. ¿Qué me quisiera decir? Tres palabras que ustedes escribieron. O dígame, comienzan a decirme las palabras que ustedes saben y que están ahí en el chat. Ahí en el, en la picture. Ok, ok. Thank you. Thank you, Miguel. ¿Qué más? ¿Qué más? Chill house. Ajá, good. Chill house. House, mouse. What else? Flowers. Flowers. Boots, cats, boys. Children. Cats, dogs. Yes. 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 Ball. Ok, good. Ahora bien, ahora quiero que me hagan una oración de lo que están haciendo las personas, de lo que están haciendo las personas. Por ejemplo, ¿cómo haríamos la oración del hombre dormido? ¿Cómo haríamos esa oración del hombre dormido? Te digo una cosa. Sí. Me cazo. Tengo tantas cosas ahí en la tienda. No sé de cómo he pasado allá. Ok, me gustaría que apagaran por favor sus micrófonos si no están participando, ok. Toda la tienda se dio cuenta. Por favor. No me importa. Ok, por favor apagaran su micrófono. Toda la tienda y nosotros también. Ajá, estamos escuchando todo lo que está pasando. Sí, dígame. Estoy dormido, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, gracias. Bueno, ¿cómo lo quieres? Recomendación, ¿verdad? Para todos, en el momento cuando ustedes crean que hay demasiada bulla en el background o alrededor de ustedes, les recomiendo por favor apagar sus micrófonos, ¿verdad? Para evitar escuchar... Sí, pero usted se lo puede apagar mejor, ¿no? Sí, lo que pasa es que estoy en una computadora nueva y no encuentro... Ah, ya la encontré. Ya sé quién es. ¿Cuánto estás? Sí, ok. Ok. Sí, lo que pasa es que como estoy en una computadora nueva y no encontraba a la persona. Está adaptándose, está adaptándose. Sí, estoy adaptándome a una nueva computadora, entonces por eso es. Ok. Bueno, pero sí, igual para todos, ¿verdad? Para los que están acá, si... Recomendación, si hay demasiada bulla alrededor de ustedes y creen que va a interferir en la clase, ya sea que alguien vaya vendiendo pan o estén peleando con el perro, con el gato, apaguen por favor las cámaras y también el micrófono, ¿verdad? Para evitarse esos momentos. Así que, bueno, lo siento. ¿Qué me estaba diciendo usted? ¿Qué me estaba diciendo? Alguien me estaba dando... Ah, ok. Sí, 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 sí. Dígame. Usted me preguntó, la acción del que está durmiendo es sleeping. Entonces sería, the man is... The man is... The man is... O puede ser... Ajá, ok. O puede ser teacher. Ajá. Ah, yeah, yeah, yeah. It can be, for example... He is... He is... He is... He is... He is sleeping. He is sleeping. Ok. Yes. He is sleeping. Or... He is... He is... Taking a nap. ¿Saben qué es taking a nap? Right. Ajá. Sí. Vamos. Así que, por favor, ahora en el chat, yo voy a necesitar que ustedes me escriban acciones que están pasando en este momento. Ok. De acuerdo en la foto. Por ejemplo, ya les hice el ejemplo. The man is sleeping. Or the man is taking. Ok. Ok. En el chat. Sí, en el chat, por favor. Ok. Pero tienen que darme una oración completa. Por ejemplo, the man is sleeping. Ok. Por ejemplo, ¿qué más? No les quiero dar la... Ajá. Ah, ok, ok. Miren el ejemplo que puso Alexander ahí. The boy is making a snowman. No man. Good. José Bernardo. The seal is playing the guitar. Good. Douglas. The chef is... Hmm. The chef is cooking, Douglas. The boy is swimming. Excelente. Vamos. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver. Otro ejemplo, por favor. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos. 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 Ok. Ok. Ahora, como ya me las escribieron, ahora yo quiero escucharlos a ustedes. Ok. Lo siento. Vamos a ver. Ahora quiero escucharlos a ustedes. vamos la oración ahora sí, ahora como ya la escribieron quiero escuchar su oración, quiero ver cómo está la pronunciación the chef is cooking, ah ok, the chef is cooking, excelente la misma oración que me escribieron, me la pueden decir por favor the mouth listen music the mouse listens music ok, listens to music que más, thank you the boy is not man the boy is not man the boy the boy is the boy is snowman the boy is doing probablemente Hazel the boy is doing ok the boy is doing a snowman el chico está haciendo porque si usted me dice the boy is snowman me está diciendo que el chico es un hombre de nieve ok, but thank you vamos léanme las mismas oraciones que me colocaron aquí por favor vamos 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 a ver he is swimming ok quien es he quien es he ok ajá the man in the pool is swimming ah the man in the swimming pool is swimming ok who else the boy is the boy is ok playing ok the boy is playing good que más que más vamos a ver ajá emerson o bernardo o eduardo ya había dicho una yo pero voy a decir otra the shark swimming in the pool ok the shark swimming in the pool ok ok the shark is swimming in the pool ok el el que el shark el tiburón está nadando en la en la piscina ok the cat fish the cat fishing the cat is fishing ajá ajá vaya pero ok perfecto va perfecto ahora vamos a la siguiente foto porque esto va relacionado ahorita hoy por cierto bueno antes de que continuemos voy a voy a a como se llama a pasar asistencia así que por favor ensinen sus cámaras en vamos con la con la asistencia del día de hoy ok no sé si ya se dieron cuenta pero ahora solo nos quedan tantantantan ¿cuántas clases nos van quedando? ocho clases vamos ocho exact ok ocho ocho ok terminaremos en lunes eh let me see a hoy ¿qué día es? cinco de la otra ajá ok exact miércoles yes ok así que vamos ya falta un poquito así que Echemosle ganas. Vamos a ver, Eduardo. Eduardo. Hola, perdón, perdón, que estaba en otra cuestión. Dígame, dígame, ¿cómo está la situación? No, estoy pasando asistencia. Disculpe, disculpe. No, that's fine. Don't worry. Miguel. I'm here to share. Ok. Carlos Lainir. Carlos Lainir. I'm here. Ok. I'm here. Yes. José Alexander. Present. Ok. Deme un momentito, por favor. Aquí, ahorita, ahorita, ahorita hago algo acá. Algo rapidito. Ok. Ahorita algo rápido, ok. Ahorita, ahorita, vamos a ver. Ok. Me quedé, ok. ¿Douglas Arturo? ¿Douglas? ¿Me gusta? Present. Ah, ok, ok. José Bernardo. José Bernardo. Nice. Emerson. Yes, yes. Present teacher. Ok, thank you. Thank you. Thank you, Bernardo. Emerson. Emerson. Present teacher. Ok. Thank you. Thank you so much, Emerson. Vamos con el siguiente. Katiel Mayren. Present teacher. Present teacher. Katiel. Okay. Katiel. Katiel Mayren. Present teacher. Thank you. Present. Thank you, thank you, Katiel. A Karla Eugenia. A Karla Eugenia. Ahí está. Ok. A Jenny Gabriela. A Jenny Gabriela. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde está Jenny Gabriela? Ando buscando a Jenny. Ok, ya la vi. Ok. Sí. Ok. Lo siento. Lo siento. Me quedé con Jenny Gabriela, ¿verdad? Jenny Gabriela. Present. Perfecto. Present. Vamos con Ilcia Mariel. ¿Ircia? Súbele el nivel a tu cocina con las nuevas cremas en el barrio y empezamos. Creo que es. Bueno, a ver. Apaga el micrófono. Ya le pagué el micrófono a Karla porque creo que está ahí escuchando la televisión. Ajá. Ok. Vamos con... ¿A quién? ¿A quién? Ok. Ilcia Mariel. ¿Ilcia Mariel? ¿Sí? ¿Ilcia Mariel? Ok. No está. Ok. No está Ilcia. Ok. Ok. Vamos a ver. Carlos Alberto. Gracias. Gracias. Yansi Quelita. Erick Giovanni. Soy Ilcia. Present. Ok. Erick Giovanni. Ok. Hazel Sofía. Present. Present teacher. Good. Jacqueline Vanessa. Gracias. Ok. Brian Alexander. Brian. Ok. Imelda Xiomara. And the last one, Senia Floricelda. Ok, thank you. Alright, thank you so much. Alright, thank you. Ok, what are we going to do right now? It's the following. Let me see. Give me a second, please. Give me a second. I'm changing something over here. Alright. Now it's better. Ok, good. Ok, so thank you. Thank you so much. Ok, let's continue with today's topic. Ok, lo que acabamos de ver ahorita prácticamente era el qué. Era el presente continuous, the present continuous. And me gustaría mencionar algo ahorita y es que when we are basically using the present perfect. I use the present perfect to describe what? To describe actions in progress. Por ejemplo, what is Cindy doing? ¿Qué está haciendo Cindy? Look at the picture, please. What is Cindy doing? What is she doing? Cindy is writing. Ok, Cindy is, well, writing puede ser. What else. What else. What else is she doing? What else is she doing? Going. Oh, ok. Write in the journal. Ah, entonces, pero me podrían dar oraciones completas, por favor? Cindy is writing at the journal, ok? Good, very good. Ok, what about Ivan? Ivan, ¿qué está haciendo Ivan? What is Ivan doing? ¿Qué está haciendo Ivan? Ayúdenme, por favor. Miren lo que está haciendo Ivan. ¿Qué creen que está haciendo Ivan? Hola, hola. ¿Hola, hola? Ivan means painting. Ok, ok. Yeah, yeah. Ivan is gluing. Glue, glue es pegamento. Ok, pegar es gluing. Ivan is gluing stamps. Good, podría ser. What about Grandma Sue? Grandma Sue. What is Grandma Sue doing? Grandma Sue is, I drink tea. Grandma Sue drink coffee. Oh, Grandma Sue is drinking coffee. Ok, good. What about Baby Ben? What is Baby Ben doing? Baby Ben is playing at the ball. Ok, good. Baby Ben is playing with the ball. With the ball. What about Dad? What about Dad? What is Dad doing? What is he doing? How do you say, is that a beat in English? Oh, serve. Se escribe serve. Se escribe serve. Entonces, serve. Dad. Dad. Dad is a serving. Serving. Coffee. 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 Yeah, it could be coffee. It could be chocolate. Or it could be tea. No, it's tea. I think it's tea. I think it's tea. Is it okay? It's like chocolate or coffee. Chocolate. Okay, chocolate. Okay. What about Yuzel? What about Yuzel? What is he doing? Yuzel. 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 Is sleeping. Is sleeping. Is sleeping. very good. Okay. very very good. Okay. Excelente. Bye. So far, we have talked about the present continuous, and as I said before, we use the present continuous to describe actions in the present, actions that are happening in the moment, or at the moment, I'm sorry. Look at this example. I explained this a little bit yesterday. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo esto ayer. ¿Ok? Que por ejemplo, with the subject I, yo necesito un auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? I am. ¿Sí? I am. Perfecto. What about, uh, what about he, she, and it? ¿Cuál es el auxiliar que ocupo con ellos? Is. Ajá. No olviden esto, por favor, porque ahorita estaba haciendo como un diagnóstico, y hay algunos de ustedes que me dicen, por ejemplo, he playing, she drinking. King. Y se les olvida, se les olvida agregar esta parte, miren, se les olvida agregar la parte del, ¿Qué? La parte, esta parte. Sí, esta parte, miren, esta parte aquí, esta aquí. ¿Sí? El auxiliar. Sí. Que no se les olvide el auxiliar, este auxiliar. Porque si no, en español sería como, él bebiendo, he drinking, él jugando, he playing. ¿Ok? En vez que diga, él está jugando, él está bebiendo. ¿Ok? So, we know that now. We know that, um, let me see. Ok. Vamos a ver. Ok. What about with we, you, and they? ¿Cuál es el auxiliar que ocupo con we? Is. R. 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 Very good. Ok. Very, very good. Ok. Awesome. Thank you. Ok. Ponelo ahí. ¿Hay alguna consulta hasta este momento? ¿Entre qué? Si utilizo el I, si utilizo, ajá. ¿Sí? ¿Consulta? No. Ok. Además de lo que tenemos ahí, ahí está, hay una, algo que dice, base verb plus I, N, G. ¿Qué significa eso? Que una vez yo tengo el subject, como por ejemplo, I. Luego necesito el qué, necesito el auxiliar verb I am. Entonces, busco un verbo y al verbo le agrego I, N, G. I, N, G. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ya escucho. Bueno, entonces, ahora como ya, ya tenemos eso, yo me gustaría que me escriban por lo menos una oración. Elijan. Si quieren utilizar I, if you want to use he, she, we, you, or they. ¿Ok? Go to the chat and type. Un ejemplo. Ustedes agarran cualquier ejemplo que ustedes quieran. ¿Ok? Un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que tenemos. Quiero que tenemos un ejemplo ya. We are listening. Ok. 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 La expresión Ulises es listen to music. Entonces, si la utilizaríamos en una oración sería We are. ¿Cómo sería Emerson? We are listening to music. Ok. Douglas, I'm watching Netflix. Ok. I'm watching Netflix. Awesome. Thank you. Vamos a ver José Alexander. I am working very hard. Good. Vamos a ver Imelda. He is playing soccer. Good. Very good. ¿Qué más? Ok. Vamos. Ok. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Tengo dos. Ok. Carla says. She is drinking a orange juice. Good. Good. Carla. She is drinking an orange juice. Excelente. Vamos a ver Hazel. We are playing soccer under the rain. Oh, that would be perfect and wonderful. But be careful with the linings. Con los rayos. Tengan cuidado. Vamos a ver Miguel. We are studying English module 2. Ok. Module 2. All right. Good. Vamos a ver. They are sleeping at 10 pm. Excelente. Ahora que ya tenemos el positivo, me gustaría que vean esto. Y aquí hay una regla. Mire, lo vimos ayer y yo les dije, más adelante les voy a explicar esta regla. ¿Cuáles son las reglas? Si ven, son cuatro reglas para agregar ING. La común es que a todos los verbos le agregamos ING. Eso está en green color. Es en la regla. La de rojo es, ¿Cuál es la regla del rojo? Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes que es la regla del rojo? Vamos a ver. ¿Alguien puede ver ahí los ejemplos y decirme cuál sería la regla del rojo? Cambian la E por I. Exactamente. I change the letter E and then I put the letter I. I-N-G. Esa es la regla del rojo. Si todo, si hay un verbo que termina en letra I, a excepción de B, lo que hago es elimino la letra E y le agrego ING. Es peligroso. Y ustedes me colocan, por ejemplo, lo siguiente, algo así como, ¿Cómo qué? Como, come in, something like that. ¿Ok? Don't forget. No pueden decir esto. It's forbidden. O por ejemplo, arrive in. Ah, no. Ah, no. Es que el teacher dice que a todos los verbos le agregamos ING. No, no, no. If there is a verb ending with the letter E, como el ejemplo de come, right, arrive, entonces elimino la letra E y entonces sí le agrego ING. Ahora vamos, vamos a ver la última, vamos a ver la de purple color o blue. Si termina en consonante, repite la consonante y agrega ING. Bueno, aquí está la clave. Miren, si el verbo termina en qué? Consonante, vowel, consonante, duplico la última consonante y le agrego ING. ¿Ok? Por ejemplo, stop. Miren, consonante, vowel, consonante, duplico la última consonante y le agrego ING. Miren el ejemplo de swim. Por ejemplo, puedo decir, Ulises is swimming. Ok. Imelda is swimming, ¿sí? Douglas is swimming. Ok. ¿Está claro esta regla, la del azul? No, teacher. Con respecto a la regla green, aquí hay dos verbos que terminan en consonante, pero ahí no se duplica la consonante. No, no. Yo dije, si el verbo, si el verbo termina en qué? Consonante, vowel, consonante. ¿Se acuerdan? Consonante, vowel, consonante. No es que termine en consonante. Si ustedes ven el ejemplo de climb, por ejemplo, esa es vocal, consonante, consonante. Miren el ejemplo de work. Es vocal, consonante, consonante. Y yo mencionaba y dije, si el verbo termina en qué? En la terminación. Consonante. Consonante. Ajá. Por ejemplo, la letra T es una consonante. Consonante. Ok. La letra O es una vocal. La letra P es una consonante. En este caso, se cumple la regla. Ok. ¿Está un poco mejor ahí? ¿Sí? Ok. Sí. Yo no entendí, teacher, porque es que va en la otra. En la anterior dijo que si el verbo termina en la letra I, la vamos a cambiar, ¿verdad? Pero en esta, en esta demorado no le tanto mucho. Aquí se lo hace, no me preocupa. Si el verbo, por ejemplo, aquí se lo ponen. Si el verbo es stop, ¿verdad? Stop. Vale. Entonces, la regla dice que si el verbo termina en qué? Vamos a ver. Consonante. Consonante. Exacto. Mira, aquí se lo voy a poner. Consonante. Vowel. Consonante. Lo que hago es duplico, duplico la última consonante. Y le agrego. In. In. Ahí está, miren. Sí, la última consonante. Y ahí está el ejemplo, miren. Por ejemplo, stop. Miren. Stopping. Swim. Swimming. Run. Running. Ok. ¿Cómo ahora? ¿Está claro ahora? ¿Sí? ¿Está claro ahora? ¿Qué es? Ok. Vamos a ver. ¿Hay consulta? ¿Ah? Yo no, no entiendo. Vaya. Si pierde con el morado casi es lo mismo, entonces no sé cómo es. Vaya, vuelvo a repetir. Déjenme ver, aquí voy a compartir algo ahorita. Vamos a ver, no se preocupen. Take it easy, my friends. We are learning today something new. Something that you didn't know. Va, chévere. Aquí voy a ocupar. La regla dice de que si el verbo termina... Vamos a ponerle un nombre, un verbo cualquiera. En este caso voy a agarrar swim. Ok. Swim. La verba, el verbo, la regla dice que si el verbo termina en qué. Pregunto, ¿la W es qué? ¿Es consonante o es vocal? Vocal. Ok, chévere. Ok. Ah, vocal. ¿Alguien dijo que es vocal? Consonante. Consonante, ok. Ah, me sorprendí que alguien me dijo que la W era vocal. Y yo le digo, ah, sí, sí, le digo yo. Ok, le digo usted. Ajá, yo me quedé como, ok. Y después digo, ¿qué, qué, 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 qué? No. La W es consonante. Ahora bien, la letra I. La letra I es consonante o vocal. 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 Vale. La M es consonante o vocal. Sonante. Vale, chévere. Ahí está la regla. Ahí está la regla. Mire. Si un verbo termina en consonante, vocal, consonante, Sencillamente lo que hago es, voy a duplicar. Voy a duplicar la última consonante. Ok. Ok. Y le voy a agregar el común, ING. Por eso es que la palabra aquí. ¿Sí? Swimming. Ok. ¿Sí? Ahí está. No sé si ahora ha quedado un poco más claro. Miren. Swimming. ¿Sí? ¿Cuál es el otro? Stopping. Ok. Stopping. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, el otro. Running. ¿Sí? Porque ahí se cumple la regla. Consonante, vowel, consonante. Carlos, está un poco claro. El caso de clean. Oh. Ah, muy bien. Ese ejemplo me gusta. El caso de clean. Vamos entonces a la regla. ¿Se cumple la regla? No. No. No se cumple la regla. Porque, miren, la letra E. La letra E es vocal. La letra A es vocal. Entonces sería la... Sería... Entonces, si tuviéramos una forma, sería... Una fórmula sería vocal, vocal, consonante. Y yo lo que voy buscando es que sea consonante, vocal, consonante. Pero no se preocupen. No se preocupen porque este tema... Con el tiempo, en los próximos ejemplos, vamos a irlo viendo más y más detalladamente. Ok. Carlos, ¿está claro o hay otra duda, Carlos? Lo siento, soy portodemente, pero quedé perdido, ¿sabes? Ok. Pero sí, ya había más o menos, entendí, o sea... Pero estaba viendo en el otro que dice que es vocal, consonante, consonante. Ajá. Ese es el otro. Y también se le agregaba ahí en ello. O sea, eso es como que me confundí un poco. Bueno, me confunde. No, no, no. Es que si... Mira, solo tenga que ver lo siguiente. Esto es... ¿Cómo termina un verbo? Si termina en qué? Consonante, vocal, consonante. Yo duplico la última letra. Sencillo. Vuelvo a repetir. Si un verbo me termina en consonante, vowel, consonante, duplico la última letra. Ok. Por ejemplo, acá, miren. Duplico la última letra. Por eso es que le he colocado dos P. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, a esta también ve. El verbo es run. Y lo he duplicado a la última letra. Por eso es que lleva running, stopping. Ok. Pero ese es en el caso de los de arriba. Pero ese de clean no ve. No, no, no. El clean sería... Ese sería el normal. Ese sería el normal. Ahí sería... Ahí solo se le pone el ing. Ajá, correcto. Ahí está. Cleaning, ahí está. Miren. Ahí está. Por ejemplo, el verbo crecer que es grow. G-R-O-W aplicaría la regla, ¿cierto? G-R-O-W. ¿Ya? Así como let, que solo tiene tres letras. No, pero es que acuérdense que debe ser un verbo. Por ejemplo, yes no es un verbo. No puede decir... No, let. I'm guessing. Ajá. Ok. Yes. Let, permitir. Ah, let. Let, ajá, correcto. Letting. Ahí está, ¿ves? Miren, ahí está, perfecto. Aquí vamos, ¿ves? Miren. Letting. O sea... Por ejemplo, tiene que ser consonante, vocal consonante. Si cumples las reglas, entonces se duplica la última. Le duplico la última. Así como por decir say, por ejemplo. Say. ¿Say, say, say? Say, debe decir. Oh, oh, pero es que miren, aquí en este caso ya entramos a otro. Ahí sería... Sí, porque termina con ye, de sí. Ajá, la y, en este caso no es, no se toma como consonante. Por el sonido. Say, i, i, sí. Say, ¿ok? No puedo decir... Y en el anterior, ¿cómo sería? Letting. No puedo decir así, miren. Say, ajá, por el sonido de la letra y. Y, que es bien confusing, la letra y. En este caso... Igual pasa con el caso, por ejemplo, si termina con e también, ¿verdad? ¿Cómo así? Digamos que sea consonante, vocal... No, porque no cumple las reglas. Si termina en e, no cumple las reglas, está bien. Sí, así que no. Tranquila, tranquila, Eduardo. No me estoy confundiendo, no me estoy confundiendo, estoy solo. Ok, take it easy, Eduardo. Ok. Bueno, ahora que estamos, eso, volvamos a la presentación. Ok, y no se me confundan con eso, ¿verdad? Que la verdad veo que... Acá, miren, sencillo. Yo les daba tres ejemplos para que no se confundieran. Miren, ahí está. Stopping, por eso yo le agrego la última P. ¿Por qué? Va la regla, consonante, vocal, consonante. Ahora, aquí hay otro, miren. Esa es la otra. Ahora, cuando un verbo termina en y, a excepción de saying, como el que decía, creo que fue Eduardo que me decía saying, vaya, ¿qué es lo que hago? Le agrego, ¿qué? I-N-G. No le agrego, no le quito nada. Y ese es, por eso es que no, no pega la regla que Eduardo me decía. Pero mire, allá la Y, entonces tengo que cambiar la Y. No. Es porque los verbos que terminan con Y, no les pasa nada. Le agrego el I-N-G. Hagamos un ejemplo juntos acá. Por ejemplo. I-I don't like that color. Let me see. I'm gonna change the color. Ok. Let me change the color. Ok. I want, I want to have yellow. Ok. Ok. Perfecto. Si yo dijera, no, 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 no. Ok. Miren el ejemplo acá. I. I am staying here right now. Miren. I am staying here right now. Me pueden dar un ejemplo con cry. Vamos a ver cry. Que sea en progresivo, por favor. Cry. 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 Un ejemplo. I am crying. Ok. For my wife. Ok. Ok, good. That's a good example. Vamos a ver. I am crying for my wife. What about fly? Un verbo con fly. Una oración con fly. Fly. José Bernardo, ¿qué me puede dar una oración con fly? Fly. Fly. The seagull is flying over the sea. Ah, the seagull. Dile a su compañera. ¿Qué es seagull? Vamos a ver. ¿Cómo se llama ahí? ¿Qué es seagull? ¿Qué es seagull? Eh, no recuerdo cómo se llama en español. Los pájaros de los cereales. Están de margen. Las gaviotas. 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 ¿Cómo se escribe? Colóquenme en el chat, por favor. Seagull. Ok, good. Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer, ya tenemos esta regla, pues vamos ahora al negativo. El negativo es lo mismo. Tengo el subject, tengo el verbo y luego voy con el negativo. Y luego utilizo el base, verb, plus I, I-N-G. Por ejemplo, I am not. He, she, it is not. We, you, they are not. Ok, vamos. Ahora quiero que, por favor, me escriban en el chat una oración en negativo. Una oración en negativo. Pueden utilizar cualquier subject that you want. As if she is not. Ah, en el chat, perdón. Una oración en negativo. Cualquier oración en negativo. Any negative sentence that you want. Using any, any subject. Por ejemplo. Ah, ok, ok. I can see that. Vamos a ver. Emerson, the fly is not flat. ¿Cómo así, Bernardo? Amin, ¿cómo así, Emerson? The fly is not flat. The fly is not flat. Ok. La de English. En inglés, mosca. Mosca. Ah, fly. Exacto. Se escribe fly. Aquí se lo escribió, miren. Fly. Ahí está. Fly. Se escribe tal cual el verbo. Vamos a ver. Jancy. She is not running in the park. Good. Qué linda. Very good. Vladimir. I am not driving to go home. Nice. Douglas. She is not crying for him. Good. Emerson, the fly is not flying on the fruit. Good. José Bernardo, I am not arriving on time. Good. Mariel. She is not working now. Imelda. He is not working. Miguel. We are not studying English at 8 p.m. Ok. Hazel. She is not watching TV. Ok. Good. Me gustan los ejemplos. Muy bien. Aquí está otro ejemplo. I like. No. Carlos. Tiene que ser en negativo utilizando el presente continuo. I like to sleep every afternoon. Tiene que ser en negativo y en presente continuo. Ok. Aquí está. Es sencillo. I am not. Y ahí el verbo con ing. He, she, it is not. Lo mismo. We, you, they are not. Ok. Vamos a ver Carla. They are not driving a red car. Very good. Carla, very good. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Miren este ejemplo. Actions happening at the time I'm speaking. Por ejemplo, They are watching TV. The doctor is testing her blood pressure right now. My sister is playing with her pet. I am eating with my friends. Ok. Good. That's a good example. Ahora sí. Ahora, como ustedes ya tienen conocimiento de cómo hacer oraciones, vamos a hacer una speaking activity. ¿Alguien podría tomarle foto a una captura de pantalla a esta foto, por favor? Y mandarla al grupo. Ok. ¿Alguien? ¿Alguien que pueda tomarla, por favor? Ya te. Ya la voy bien. Ok. Thank you. Ok. Thank you. Gracias. Gracias. Ok. Mándalo al grupo, por favor. Ok. Thank you. Thank you. Ok. Perfecto. Bueno, ahora vamos a trabajar en grupo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir qué está pasando en la foto. Pero lo vamos a hacer en grupos. En grupos de parejas, creo. Ok. Vamos a ver. Grupo de 3, 4. Ahí estamos. Entre ustedes van a estar, no necesito que escriban nada, solo que las digan. Ok. Y al final, pues, después de, vamos a tener de 3 a 5 minutos para conversar y luego venimos acá y les pregunto directamente. Ok. Ok. Okidoki. ¿Entendido? Ok. Good. Perfecto. Vamos. Ok. Remember. Ven la imagen. Bueno, y más, les voy a dar chance aquí para que compartan multiple participants. Ahora pueden compartir su pantalla. Lo ven y ustedes dicen las oraciones. No necesitan escribir nada. Ok. 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 Gracias. Vamos a decir la acción de lo que está haciendo cada uno, pero vamos a decirla en inglés. Sí, sí, ese es un buen ejemplo, Jansi. ¿O tienen alguna duda por qué? Podría ser Lukey is, no, sería Dave is, and Dave seems, pues está bailando. Descifrar qué es lo que están haciendo. Bueno, al parecer es una party. Como they is, no, they are, perdón. They are and the party. Esa sería la primera. Tal vez si ustedes pueden ir copiando las oraciones. Douglas, no necesiten escribir nada. I want you to, solo lo que quiero es que practiquen speaking, ¿ok? Ah, ok, ok. Hey, hey, Bernardo, ¿qué pasó acá? Nadie se unió acá. No le creo, nadie, nadie. Bueno, es que no entiendo, por ejemplo, hay un muchacho que no entiendo, pero bueno. Lo voy a mover a la Room 4, ¿ok? No. No sé. No. Y... No. No. Y ya está. porque son ellas a ellas jody y y dancing como fue esa oración la última que dijeron este sería no y no y jody dancing ok déjeme ver porque como sería ahí Bernardo no veo la imagen no sé si lo tiene usted de jody están como bailando es dave en jody are dancing ah ok jody and dave are dancing recuerda estamos haciendo describiendo la acción ahorita describiendo la acción ok ¿todo bien por acá? ¿todo bien por acá? no escucho diciendo las oraciones no escucho diciendo las oraciones no escucho diciendo las oraciones yo la voy a morir rápido todas todas yes Helen is eating pizza i'm talking i'm talking with i'm talking with you ok 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 good nice ok voy a observar los otros grupos y cualquier cosa me dicen ok ok alright let me see voy a ver este grupo ok creo que sería lucy dave and jody are dancing in the floor and dancing in the floor push your hands up push your hands up así está el dave ahí está contado el ritmo del dj ok uh do you finish yes yes for sure mhm ok good i'm finished i go to the party mhm ok good ok um la mayoría ha terminado creo que ustedes también ya terminaron right do you finish you finish already right ya finish ok ok good bueno así que nos vamos a ir allá a la otra vamos a terminar y nos vemos allá ok sáquenlo de aquí de mí jeje vamos ok 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 thank you i can see everyone is back ok i'm going to show you the the presentation and then you are going to tell me what is happening over there all right what is happening over there all right just give me a second i'm going to share my screen y vamos a entonces a trabajar ok let me see this one ok ok awesome i have it right here ok ah necesito un voluntario del grupo de Eduardo el grupo de Eduardo a volunteer to tell me one sentence Eduardo ah Eduardo i don't know you decide ah your microphone is off Eduardo sorry 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 my internet sorry eh what can you see uh lucy um they dancing in the party hmm they no lucy and they are dancing in the party ok are dancing ok are dancing ok good thank you el grupo de jose alexander no sé quiénes están en el grupo de jose alexander bladimir estaba por ahí ah ok ok jose in pisa and talking with eve ok talking to eve ok talking to eve ok good talking to eve ok thank you del grupo de imelda imelda no sé dónde estaba imelda aquí eh jody and those are dancing ok yes jody and they are dancing good vamos a ver del grupo de no sé de miguel quién estaba ahí miguel en su grupo emerson ajá ok emerson de eminoración jason and claire are louding ok jason and claire are laughing ok laughing right riéndose o carcajeando ríndose laughing ok what about tom algún voluntario what is tom doing tom is singing tom is singing good ok excelente solo quiero ok vaya vamos a ver algo acá vamos a su libro por favor a la página 20 o 30 creo que si no me equivoco vamos a ver ahorita vemos su libro go to your manual pay number page number si ayer trabajamos en la ok no yes 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 i'm just looking for the page number ok that would be page 20 i mean 30 yes 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 that is 31 can you see my screen pueden ver mi pantalla ok so go to page 31 31 we have a conversation right here ok i would like volunteers to help me with it tal cual lo vimos ayer voy a necesitar one two three four five six seven eight que quiere ser el primero vamos que quiere ser el primero que quiere leer la primera parte me aquí entonces sería imelda right imelda ok miguel aquí va miguel ajá quien más yo quien es yo ajá yo douglas ok douglas ok good quien más yo jansi ok jansi ok jansi kelita vamos a ver que más yo carlos carlos ok díganme sus nombres por favor verdad porque si me dijan yo o me levantan la mano ahorita no estoy viendo las imágenes así que me disculpan si no tomo su nombre verdad alguien más jansi emerson ok emerson ok quien más el último ajá mi teacher bernardo bernardo good very good ok va presten atención por favor sus partes porque yo voy a leer en esta hora ok brian good afternoon raúl what are you doing right now good afternoon brian well i am planning a video conference oh the conference with the new team in san salvador what is what is our team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the morning in the meeting room i see what time do you what time do you usually get up get to your workplace what's what's the i arrive i arrive at 7 or 7 30 it depends on traffic my first activity is to pick up the letters ok very good thank you vamos a ver quien comienza quien es la letra i who is letter a me me letter i i'm sorry yes ok go ahead good afternoon raul what are what are you down right now good afternoon ryan will i am planning a video conference oh the conference with the new team in san salvador what is our team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room i see what i do usually get to your workplace what the first thing you do i usually arrive at 6 30 i am and the first things i do is to check my email and you well i arrive at 7 or 7 30 it depends on traffic my first activity is to pick up the letters good thank you so much thank you thank you vaya vamos acá cuando queremos preguntar acerca de yo sé que eso lo saben pero mire esta pregunta what are you doing que estoy haciendo cuando pregunto cuando when i ask that question que es lo que que estoy diciendo en español que es lo que hace en este momento ya por ejemplo yo le puedo decir eduardo what are you doing eduardo y contéste me eduardo what are you doing i learn english ok i am learning english por ejemplo si yo le digo hazel what are you doing hazel i am in it ok ok si yo le digo bernardo bernardo what are you doing i am using the computer ajá ok por ejemplo si yo le digo jancy jancy what are you doing jancy right now i am i am in class english no le escucho i am taking english classes ok good vamos a ver que más estamos acá vamos a ver vamos a ver douglas what are you doing right now douglas i am here all children i sit down to learn english learning english ok 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 vamos a ver vamos a ver que más disculpa por la baby aquí ok vamos a ver carlos alberto what are you doing carlos i am i am english in the telephone i am i am taking remember recuerden esto por favor recuerden esto por favor ok ok le voy a escribir algo por acá ok ahora si alguien les pregunta what are you doing con solo la pregunta que les hagan what are you doing ellos esperan ellos esperan que ustedes van a contestar qué es lo que están haciendo en progresivo por ejemplo what qué estás haciendo usted dice i am eating que no ves que estoy comiendo dicen ustedes verdad no dice yo como verdad no digo por ejemplo si alguien les pregunto hey qué estás haciendo yo como o como usualmente se debería responder i am eating si o por ejemplo i am drinking wine si entonces tengan mucho cuidado por favor si alguien les pregunta what are you doing tienen que contestar con presente progresivo is that clear está clara esa parte yes eso aplica en cualquier pregunta en la pregunta esta para dar un fuerte respuesta i am sorry can you repeat that again cuando usted nos está preguntando eso nosotros prácticamente tenemos que contestar i am here i am here o i am what cualquiera de las dos vaya sabe lo que significa el verbo eat ¿verdad? Carlos no me recuerdo vaya estos solamente son ejemplos Carlos por ejemplo el verbo eat significa comer el verbo drink es significa beber entonces yo solamente les daba un ejemplo ¿verdad? ¿cómo contestar? por ejemplo en este momento no sé además de las clases que están tomando inglés no sé ¿verdad? si están viendo televisión o están haciendo algo más entonces por eso la pregunta es what are you doing what are you doing ¿qué estás haciendo? la respuesta que yo agregué aquí i am eating ese solamente es un ejemplo si usted estuviera comiendo ahorita pues usted me contestaría i am eating si usted estuviera bebiendo agua usted me contestaría i am drinking water este solamente es un ejemplo ok veamos lo siguiente miren aquí si alguien más le preguntara lo mismo mañana pero imagínense que usted esté en el teléfono y alguien le hace la pregunta what are you doing ¿qué contestarían ustedes si en ese momento cuando alguien le dice what are you doing pero ustedes están ahí en el teléfono ¿qué le contestarían ustedes? I'm here to see my cell phone I am I am here watching my cell phone ok I am watching my cell phone ok cell phone ok I am watching my cell phone alguien más si alguien le preguntara ¿qué está usted con el teléfono y le dicen what are you doing ¿qué contestarían ustedes? ¿qué contestarían I am taping the message I am I am taping the message ok I am taping taping what a message a message ok 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 ¿qué más? I'm sorry no es typing ya decía yo ok typing ok I am typing a message ¿qué más? si le pregunta what are you doing y usted tiene el teléfono en la mano ¿qué más dirían ustedes? ya me dijo alguien I am watching my cell phone oh oh my mistake el otro otro de ustedes me dijo I am typing a message ¿alguien más? ¿qué más? ¿qué más? I am sending I am I am sending sending email ok va perfecto ahorita me gustaría enfocarme en algo y es que ¿cuál es la diferencia entre los siguientes? miren ya le voy a pasar asistencia así que hágame espera un momentito por favor ¿cuál es la diferencia entre la siguiente esa y esta otra oración ¿cuál es la diferencia entre las dos oraciones? la primera que usted envía emails a cualquier hora y la segunda que usted lo está enviando ahorita ok good good explanation la primera yes good explanation good explanation I love ok I love that present ok ok vamos a present continue continue ok miren ahí está la diferencia entre entre I send emails y I am sending emails right now como su compañero lo mencionó ¿cuándo utilizo el simple present? cuando explico acciones que hago regularmente por ejemplo ya vimos acá ¿me podrían dar otros ejemplos por favor? de acciones que hacemos regularmente en la oficina ok I drink coffee ¿qué más hacemos regularmente? I read the newspaper I read the newspaper ok ¿qué más? I take in the bus I take the bus si bien acá no estoy diciendo I go work right I go to work I go to the work ok si bien acá no estoy colocando nada en progresivo porque son acciones que hacemos todos los días por ejemplo I ¿qué? I check my email revisen su correo electrónico ustedes yes or no yes ok ¿qué otra acción hacen ustedes que lo hacen que pueden usar el simple present? I walk to my work ok I walk ajá eso lo hace todos los días I walk to my work ok ahora bien vamos al otro lado el presente continuo como su nombre lo dice es una actividad que está en proceso que está pasando que está en el momento ahí ok por ejemplo la oración miren esta oración I am sending emails right now ¿qué otra oración me podrían decir que alguien les pregunta hey ¿qué estás haciendo? y ustedes responderían ¿qué? lo que están haciendo ¿qué sería? I am drinking coffee ok and drinking coffee quiere decir que al momento que alguien les dijo hey ¿qué estás haciendo? había una acción en progreso y la otra el simple present es como que lo hago todos los días ¿ok? por ejemplo imagínense que le preguntaran a Eduardo cuando él vaya para el trabajo le preguntaran Eduardo ¿qué estás haciendo? ¿qué respondería Eduardo? I walk into my work ¿I what? I walk into my work I walk into my work bueno Eduardo ¿qué le hace falta a su oración Eduardo? el auxiliar el auxiliar Eduardo no se me lo olvide es que se lo dije contractado ah entonces le dije I'm working ok le voy a creer sí I'm walking to my work ok otra oración imagínense Eduardo a mí ¿quién podría preguntarle? vamos a ver quién está acá let me see let me see let me see ok I am watching TV ah ok imagínense que ok ok good I like that one ok ok I am watching TV right now sí I am watching TV right now ok imagínense que alguien le preguntara sobre su hermana o sobre su mamá la pregunta siguiente like what is your mom doing ¿qué está haciendo su mamá? ¿qué contestarían ustedes? aquí puede ser su mamá sister etcétera puede ser mamá hermana etcétera ok ok my mom is watching la usurpadora ok ajá no se olvide que siempre necesitamos el auxiliar my mom is is ajá pedicure ajá is doing a pedicure I guess this is like that creo que así se escribe pedicure I am I'm not sure ok good ahora piensen en su papá ok piensen en su papá what is your dad doing qué estará haciendo su papá qué está haciendo su papá he is cook dinner de dinner he is what what he is cook cooking de dinner ok good thank you he is cooking ma ajá my dad is asleep sleeping ok my dad is sleeping my my dad is watching a news what my my dad is watching is watching the news oh watching the news si ven creo que se ha mostrado acá sabemos que la diferencia entre simple present es que el simple present son oraciones que yo lo hago todos los días ¿verdad? por ejemplo envío correo me baño tomo el bus voy al trabajo reviso mi correo etc sin embargo present continuous son acciones que están pasando en el momento en el momento por ejemplo right now miren ¿qué estoy haciendo ahorita? you are drinking water ajá miren está en el momento you are drinking water ok good ahora entonces vamos a la página que estamos trabajando en el libro ok vamos a ver mejor voy a parar ahorita para comenzar y voy a pasarles asistencia ¿les parece? so please open your cameras as you know and I'm going to I'm going to start calling you your names right now Eduardo Franco presente Miguel Ángel presente Carlos Vladimir presente José Alexander presente Douglas Arturo presente José Bernardo José Bernardo presente ok good Emerson presente Katiel Mayren ok no está Katiel Mayren Carla Eugenia Karla Eugenia ok Jenny Gabriela present ok good Ilse Mariel Ilse no está Carlos Alberto Carlos present present Jan Jansi Kelita present teacher Carla Eugenia está levantando la mano ok Carla no estoy viendo ahorita la como se llama la la cámara o sea es decir aquí estoy viendo la lista entonces cuando usted me dice present eso lo tomo como que está ahí pero me disculpo ¿verdad? dado que no vi su mano levantada no se preocupe aquí le agregué su asistencia ok y gracias por informarme no sé quién me informó pero gracias thank you so much ok vamos con Eric Giovanni Eric ok no está Hazel Sofía present teacher thank you a Jacqueline Vanessa no está Brian Alexander no está ok Imelda Xiomara I am here teacher y ok y Zenia Florizelda present teacher gracias ok bueno vamos entonces nuevamente sí dígame no mencionó sí creo que la mencioné pero no la escuché creería lo siento vaya no no hay problema déjeme ver voy a revisar nuevamente Katiel 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 ok aquí está ok Katiel Mayren right ok la razón por la cual no problem la razón por la cual les pedía que siempre utilicen sus cámaras es porque pueden estar acá pero solo dejan encendidas sus cámaras y posiblemente se van verdad la idea es que si están acá pues por lo menos digan presente cuando se les pasa la asistencia creo que ustedes saben que es muy importante eso así que tenganla en consideración por favor yo ahora no la tengo la sí no yo no la puedo encender porque estoy como me duele la cabeza estoy vendado oh no por eso no la encendió sí no se preocupe es que en el caso de por ejemplo puede ser que hayan estudiantes y no estén acá pero no se preocupen no siempre uno no siempre pasa siempre con la cámara apagada verdad así que no se preocupen ok pero gracias por hacérmelo saber ok a quién le toca quedarse hoy vamos a ver alguien se acuerda a quién le dije el día de ayer se quedó quién se quedó ayer no sé Katiel o Ilcia quién de los dos se quedó ayer no yo me quedé la semana pasada entonces quién se quedó el día de ayer alguien me puede me puede ayudar por favor Karla ya pasó ¿verdad? Karla yes ok 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 Karla ya pasó Jenny Gabriela oh Jenny Gabriela usted fue ayer ¿verdad? ¿no fue usted ayer Jenny? o ya pasó Antier fui yo Antier fui yo ayer ayer fue Ilcia Mariel hoy le toca entonces a Carlos Alberto Castro Carlos se me queda 10 minutos en la clase ok 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 Ticho perfecto continuemos tenemos alrededor de 18 minutos así que son los que necesitamos para terminar la lección y hacer una práctica perfecto ya vimos esto entonces esto lo estaba explicando anteriormente y es el hecho de que cuando how to use simple present versus present continue ok we use the simple present for general information también utilizamos the simple present for routine activity por ejemplo ¿quién me quiere leer el número uno? number one me teacher Emerson ok ok I check my email every morning ok number two another participant number two me Hanks ok good go he writes reports about meeting ok thank you number three volunteer number three she audits inventories ok good she audits inventories ok good thank you number four number four they are making ok they arrange meetings meetings ok good va perfecto si ven si ven entonces ¿para cuándo utilizamos las oraciones sencillas el simple present? es para información general y actividades rutinarias ok let's go to the other side it says we use present continuous for ongoing ¿qué significa ongoing? activities in progreso actividades en progreso actions at the time of speaking number one I am planning a video conference si estoy planificando una conferencia de video o una videoconferencia number two they are getting the documents ready number three she's editing the information and number four the secretary is making a phone call vamos a trabajar en la parte cuatro de la página 32 ¿estamos todos ahí? yes ¿sí o no? ok good bueno entonces lo que vamos a hacer ahí y dice complete the sentences in present continuous complete the sentences in present continuous ok el primero es tomas si ustedes ven en paréntesis ven el verbo print out entonces sería tomas is printing the contract así que en su cuaderno por favor le voy a pedir que me terminen a dos tres cuatro five and six vamos vamos por favor el número el número dos en su cuaderno número two three four five and six ok vamos me avisan por favor cuando hayan terminado un and y ¿Cómo estás haciendo con eso? ¿Vale? La número uno ya está. Ajá. Ok, let me know when you finish. Bueno, vamos a hacer la número dos todos juntos. ¿Les parece? ¿Sí? Yes. Perfecto. No tengan miedo de decir sí o no, ¿Verdad? Pero aquí estamos. Ok, aquí, aquí estamos. Bye. Number two. Help me, please. Quiero que me ayuden, por favor. Help me. Territo? Is. 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 Meeting. 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 Ok, good. Number three, he is taking care of everything, taking care of everything. Number four, I want to say number four. I am playing. I am playing. Paying. 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 Okay, I am paying attention to the instructions. Number five. I want to say number five. She is preparing. She is preparing. Good. She is preparing the briefing. Okay, good. Yes, they are sending. They are sending. They are sending the products to the warehouse. Okay, good. That's very good. Congratulations. You finished that. Ahora, esta es la última parte de esta actividad, de la lección del día de hoy. Y es que dice, write, mire, write in the boxes, the activities you usually do on Monday morning. Esto lo vimos hace, hace una semana, creo. Activity that we do on Monday. ¿Qué actividades hacen ustedes los días lunes en la mañana? Yes. I am sending emails. Okay, por ejemplo, I am sending emails. Entonces, lo que sí tienen que hacer ustedes, van a hacer tres oraciones. Three sentences. Three sentences about some activities you usually do on Monday morning. Okay, come on. You can do it. Okay, three sentences. Solamente tres oraciones, por favor. Okay. Y me hacen saber, por favor, cuando hayan terminado. Y me hacen email. Y me hacen saber. Así que, por favor. Yes. Soy personas que asignaron que 에�asta utilizan los días. Ok. ¿Ya terminaron? Tres oraciones de las actividades que ustedes hacen los domingos en la mañana. Right in the box, the activities you usually do on a Monday morning. Ahora se me sabe dónde han terminado, ok. Ok. ¿Quién ya terminó? Who finished? Ok, Hazel ya terminó. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más ha terminado ya? Ok, Alexander. José Alexander. Good. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuántas les hacen falta? Ahora díganme. Ok. Vladimir has finished. Good. No sé. Ok. También Emerson ha terminado. Good, Emerson. Good. Very good. Vamos a ver. No sé si... ¿Cómo se llama? No sé si José... Bueno, no sé si Eric ya terminó. Jan Siquelita. Hazel. Katiel. Carlos. Alberto. No sé si ya terminaron. Al igual que Imelda. Ok. Eduardo has finished. Very good. No sé si... Y Zenia Guillén has finished. Zenia, did you finish, Zenia? Yes. Ok, perfecto. Ahora, very quickly, vamos a irnos a... ¿A qué? Vamos a irnos a una breakout room activity. Donde vamos a leer nuestras tres oraciones que hicimos. Y le vamos a preguntar a los compañeros qué es lo que hacen. Eh... Ok. Yes. Vamos a ver. Ok. Ok. Good. Vamos. Van a leer sus oraciones, por favor, a sus compañeros. Ok. 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 Imelda. Ok. Miguel. Únase a la breakout room, please. Good morning. I am meeting to the general manager at 9 a.m. I am drinking coffee at 11 a.m. 11 o'clock. ¿Ya leyeron los dos? No. Yo falto. No. Dele. Se fue con ella. My family has gone to the church. Eh... We... We... We are late. We have breakfast at 9 o'clock. ... Número. I am drinking coffee at 9 a.m. on Monday. I am shaking my... Diciendo a ella. Ok. I... go to work in the morning the Monday. Así, ¿no sé? Porque yo las hice simples. I go to work. I would report. I sent email. I drink coffee. Y también estuve... I need to drink the coffee. O sea, así entendí yo. Una recomendación, ¿verdad? En español nosotros decimos, por ejemplo, el lunes, el martes, el miércoles. Y a veces tendemos a decir, por ejemplo, the Monday, the Tuesday. En inglés no se dice the Monday, se dice on Monday. Lo que se dice on Tuesday. On Friday. Pero las oraciones eran simples o eran así? Sí, eran actividades que ustedes hacían regulares. El día, el lunes, en la mañana. Podrían ser, por ejemplo, sí, podrían ser simples. Simple. No necesariamente tenía que ser... Pero igual, sea la que hicieran, they are correct. ¿Ok? Bueno, en mi caso, creo que las cuatro que digo están... Las cinco que digo están bien porque también las hice como I need to drink coffee. Yo necesito... No, eso sí que no va. Esa oración no va porque la indicación dice que escribiera, por ejemplo, actividades que usted hacía el día lunes. Es I drink coffee. Ajá, por ejemplo, I drink coffee. Es una actividad que hace. Sin embargo, si usted colocara I need to drink coffee, ahí era como que se le dijera escriba cuatro necesidades que usted tiene. Ajá. Así que sigan compartiendo sus oraciones. Voy a ir a ver los otros grupos. Thank you. La mía, la primera dice... Ya agregándole los pines, ¿eh? Más o menos. Sí. Está bien. No, pero corregime, corregime por eso. Digamos que por la precisión solo la acción faltaría... I am. Ajá. I am fine. Mire. Sí. I am writing the report of the local. Y I am preparing... Sí, I am preparing the meeting. Esa es la primera. Porque solo dije las acciones, si no me equivoco. Bueno, terminamos. We fin... Hello, hello. Did you all finish? Yes, teacher. El premio, los dos premios que voy a dar. Ay, no puedo dar premio. Ay, que vengo y dije que va a dar premio. Good. Ok. Ok. Ajá, Zenia, díganos qué premio nos va a dar. Ok. Jensi, do you finish Jensi, Emerson, and Zenia? Yes? Yes, teacher. Yes. Ah, ok. Zenia, ¿cuál es el premio? Zenia. No. Ok, no. Ah, ok. Deme un segundo, por favor, y luego, pues ya terminamos la actividad. Igual, ya terminamos casi. El amante quiere verla de mí. ¿Qué aprendieron hoy? Vamos a ver. Puede ser una palabra nueva, puede ser una oración nueva, puede ser, I don't know. You let me, you tell me, what did you learn today? ¿Qué estuvimos viendo hoy? ¿Qué estuvimos viendo hoy? Vamos a ver, hagamos un summary, un resumen de hoy. What were we doing? What did we do today? ¿Qué hicimos hoy? In my case, I learned to the rulers to ING. Ok. ING. Ok, good. That's good. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más aprendimos? Thank you, Vladimir. ¿Qué más aprendimos hoy? ¿Alguna palabra nueva? No? No. Present Continuos. The present continues. Ok, thank you, Jansi. Who else? Por ejemplo, las reglas esas nuevas que nos dio. Exacto, y es que si un verbo termina, vimos cuatro reglas. Sí. Ok, si un verbo termina en Y, ¿qué pasa si un verbo termina en Y? Solo se le agrega el ING. Good job, solo se le agrega el ING. ¿Qué pasa si un verbo termina con la letra E? Quita la E y se le agrega el ING. Se elimina. Se elimina la E. You drop off the letter I y le agrega ING. ¿Qué pasa si un verbo termina en consonante, vocal, consonante? What happens? Se duplica la última consonante. Se duplica la última consonante y se le agrega el ING. Yes. Ok, thank you. I can see that we had a wonderful time today because we learned a lot. Ok, tomorrow we are going to continue with a different topic. Así que yo les agradezco. Thank you for coming. I will see you tomorrow. Have a wonderful night. And please be safe. Y me quedo con Carlos. Así que everyone, have a good night. Ok, bye, bye, bye. Take care. Good night, good night. Bye, bye, bye. So, I'm going to be with Carlos, ok? Good night. Good night, Eric. Good night, Carla. Ok, hello, Carlos, how are you? Can you turn on your camera, please? Ok, thank you. That's all right. Listen, what, I could see, I don't know if you have questions. I would, I was listening, and I think you have some questions. Is there a topic that you think I need to help you more with? Algún tema que necesita que se le ayude más. Aquí estamos para ayudarle en este momento. ¿Qué es lo que se le ayude más? 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 Y, bueno, prácticamente, en el día de ahora, simple, y creo que me va a costar un poco. No, no creo, no creo, solo trate de mantener. Me confundí un problema. Va, va. va. No me di a explicar, pero lo que yo quería era saber si en toda respuesta iba a poner el I am. No, no. Este sí, por ejemplo, si, si alguien le está preguntando a usted directamente, por ejemplo, yo le digo ahorita, Carlos, what are you doing? Ok, si yo le estoy preguntando a usted directamente, Carlos, what are you doing? Usted dice, I am. Yo estoy. ¿Sí? I am. Ah, en ese caso, sí, siempre tengo que contestar con el I am. Sí, pero si yo le pregunto. Eso es lo que yo le quiero. Ajá, 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 pero por ejemplo, si yo le estoy preguntando acerca de su mamá, por ejemplo, what is your mom doing? ¿Sí? What is your mom doing? Ahí ya no me va a contestar I am, porque no le estoy preguntando acerca de usted, sino que le estoy preguntando acerca de su mamá. En ese caso sería, she is, exactly. Ahora bien, si yo le estuviera preguntando de sus compañeros de trabajo, como por ejemplo, what are they? ¿Sí? What are they doing? ¿Qué están sus compañeros haciendo? ¿Me contestaría? ¿Cómo me contestaría? It, it is. ¿Cuál es aquí? Ah, ok, listen to me. I said, what are they? ¿Sí? What are they? Entonces me respondería, they are, y me dice qué es lo que están haciendo ellos. Sí, porque they is. Ajá, exacto. Y nosotros no, no me incorporo yo. Ajá, exacto, exacto. Ajá, exacto. Yes, yes. Voy a compartir pantalla, le voy a compartir ahorita el whiteboard. Vaya, chévere, vaya, mire. Vaya, no sé si en este caso, por ejemplo, si yo le decía, ok, what, that was the question I was just doing, what are you doing? Ok, and remember, every time if you, if somebody asks you, si alguien le pregunta, como por ejemplo, what are you doing? Usted tiene que contestar con, con una acción en progresivo, por ejemplo, right now, ok, Carlos, what are you doing right now? ¿Qué está haciendo ahorita? What are you doing? I am, ¿cómo se dice? Escuchar. Listen. Ajá. Listen. Listening. Class. Ok, listening to. I am listening to the class. Ok. Yes. Perfect. That's a good example. I am listening to the class. Perfecto. Vaya, piense en su mejor amiga o en su mejor amigo. Vaya. en ese caso. Como no sabemos el sexo. Ajá. Yes. Puede ser he o she. He o she. He o she. It. It. No, is. Ah, ok, perfect. Ajá. He o she is. is. Are. No. Ahí ya me está colocando dos. Yo solo necesito. Ajá. Yo solo necesito. Yo solo necesito uno. Un verbo. Acuérdense que para I am. Ahí está. Para I, yo necesito am. Para ya sea he o she, yo necesito is. Si yo ocupo, si yo tengo they. We. They, we or you. Ahí sí voy a necesitar are. Porque estoy hablando en plural. Más de uno. Ok. Entonces en este caso. She is a a a a a a She is a Ella es una cena o él es una cena Ella es esta Ah. Ok. Ajá. Esta. Ahí. Yo sé que el verbo tuve a veces es muy confuso porque ya puede ser que sea es o puede ser que sea estar ser o estar. Ajá. En este caso entonces sería ok. ¿Cómo sería entonces? He o she is Is No, es que it tampoco es No, no, Is estamos bien acá. Hasta aquí estamos bien. Mira, hasta aquí estamos bien. Déjenme seleccionarlo acá. Ok. Todo esto pero está bien. Hasta ahí estamos bien. He she is Ahí estamos bien. Pero como les mencionaba anteriormente el verbo si alguien les está preguntando ¿Qué estás haciendo ahorita? Por ejemplo usted va a responder la acción con presente progresivo. Al verbo siempre le vamos a agregar i n g y ese es el caso que necesito acá. Por ejemplo usted me dice He she is él o ella está ¿Qué está haciendo él o ella? Ahorita está está cenando Ah, cenando vaya ok entonces ¿Y cómo se dice por ejemplo cenando? Dinner ok puedo decir por ejemplo she's taking dinner ok she's taking dinner va perfecto ahí ya vamos entonces para concluir mire si alguien le pregunta recuerde escuché que por ejemplo cuando usted me daba las oraciones usted me decía sí he eating por ejemplo he eating ¿verdad? o me decía por ejemplo they no casi siempre este we is we is creo que me decía solo lo que sí le voy a recomendar lo siguiente y es que se debe de saber usted debe de saber que con i voy a utilizar am ok con he con she en it voy a utilizar is y con they we you voy a necesitar are ok eso es lo que tiene que saber únicamente y después de eso ajá exacto y después de eso no se le olvide que el verbo que le va a seguir el verbo va a ir en qué con ing por ejemplo podemos decir ahorita entre usted y yo podemos decir we ¿qué estamos haciendo? we podemos decir que estamos conversando ajá we are we are we are talking 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 ok talk ahí ahí ya va otra cosa talking ajá exacto yo le voy a recomendar algo a usted yo le voy a recomendar algo a usted no sé si tendrá el tiempo libre mañana o los siguientes días pero le voy a recomendar que se aprenda los verbos que se los memorice porque esa es la clave para estas oraciones necesitamos un verbo si yo sé qué significa el verbo yo le entro pero si ahí no me sé muy bien el verbo me va a costar un poquito así que les recomiendo que se se ponga a memorizar aprender a practicar a repasar los verbos para que no se pueda confundir y créame eso le va a le explico dice que yo anteriormente estuve en una academia entonces la academia anterior solo fue dramática al final ok porque me metí acá con usted con un zafón y usted que es corporativo pues todo todo lo que yo tenía como tal vez un poco claro todo lo confundí entonces como que estoy otra vez empezando de cero no eso está bien porque la idea es que usted practique que hable que use y no solamente recibe 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 la idea es que usted practique entonces puede ir a repasar los libros no sé si tiene los libros que le dieron en la academia que tenía entonces al final del libro ahí hay una lista de una lista de verbos así que revisen esos verbos y mañana yo le aseguro porque mañana vamos a seguir hablando del futuro y para el futuro vamos a necesitar los verbos por ejemplo los verbos tan sencillos como por ejemplo comer dormir beber hablar bañar ir ver escuchar limpiar verbos muy sencillos como usted crea diez verbos que usted necesita en su diario por ejemplo comer beber esos dormir se los practica y aquí ya los podemos utilizar ok y en este caso mire el ejemplo acá es we are talking estamos hablando we are talking este ing que ve usted ahí es lo que nosotros decimos en español comiendo ando endo yendo por ejemplo durmiendo sleeping comiendo eating vamos a ver bailando dancing eso es ese ando endo yendo que decimos en español es lo que nosotros decimos en inglés ing ok 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 bueno yo creo vamos a llegar hasta acá pues yo le agradezco mucho por quedarse los diez minutos y pues nos vemos mañana en la clase y cualquier duda pues no tenga pena en preguntar durante la clase ya que para eso estoy para ayudarle ok ok muchas gracias ok thank you carlos have a wonderful night I will see you tomorrow ok ok thank you bye 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 thank you Gracias.